De acuerdo con el vocero de seguridad en el gobierno del estado de San Luis Potosí, Miguel Gallego Cepeda, los índices de robos de carteras y celulares al interior de la Feria Nacional Potosina se mantienen en un nivel bajo. No se han presentado en gran medida los robos a carteras, digo, también conocemos que es una oportunidad para los delincuentes en este caso, esta cantidad copiosa de asistentes. Tenemos algunos reportes que nos ha compartido también Fiscalía y los cinco módulos de la Guardia Civil del Estado, pero son menores algunos celulares que también han sustraído. En ese tenor, emitió un par de recomendaciones para quienes decidan acudir a las actividades de esta fiesta nacional. Otra de las cosas es volver a recomendar a las personas, a los asistentes que van a divertirse, que tomen en cuenta que van a un lugar con mucha asistencia, que hay mucha gente y puedan tomar las precauciones necesarias. No digo que no lleven sus aparatos celulares, pero sí que los lleven, que los porten en algún lugar seguro. Recordó que en las inmediaciones de la feria existen cinco módulos de la Guardia Civil y otros más de la Fiscalía General del Estado, para que la gente pueda interponer sus denuncias en caso de que sean víctimas de algún delito. No tenemos una cifra exacta. Prácticamente acabamos de empezar el evento ferial, pero te podría decir que tal vez se han dado cinco o seis casos en este evento que, insisto, no de mérito, no les resto importancia. Cada caso es muy importante para reforzar por parte de nosotros, del Estado, en cuanto a seguridad las medidas. Con edición de Salvador Covarrubias, José Luis Vázquez, Noticieros Canal 7.